¡Gracias! Para el hombre es mucho más fácil porque por lo regular tienen cabello menos, el pelo es corto, la mujer en nuestra sociedad usan más maquillaje de color, pero cuando una persona ha fallecido hay que tratar de ocurrir el color de muerte, es decir, traerle un color que sea más aceptable, el make up que se le usa a ambos, a mujeres y a hombres, es para traer los colores naturales. ¿Pero es un maquillaje normal como el que uso yo o es un maquillaje específico? Es un maquillaje que se compra específicamente de compañías para productos funerales, pero los productos en sí tienen que ser iguales, las químicas son iguales. Ahora, yo te tengo una pregunta y me dirán, Marjorie, pero si estábamos por una parte, ¿por qué te vas por esta? ¿Qué te motivó a ti ir a maquillar muertos? Porque yo, por ejemplo, le tengo pánico. ¿Qué fue lo que te motivó a decir? Bueno, esta es mi profesión, quiero dedicarme a partir de ahora a maquillar a los muertos. Y te confieso que yo también siempre quise estudiar servicios funerales, mi mamá me dijo, te mato si te pones en eso, pero a mí me gusta, me da mucha curiosidad, es un buen negocio también. Bueno, el maquillaje es simplemente una parte de la profesión en sí. Personalmente, yo estoy ahora utilizando las cremaciones, eso es lo que hacemos, ese es un crematorio que yo soy dueño aquí en Hollywood. Pero lo que hacemos antes de manos, antes de yo entrar al campo de cremaciones, era embalsamamiento y parte del embalsamamiento es el maquillaje de la persona. Pero es un negocio familiar o esto surgió por ti, porque tú quisiste hacerlo. Es familiar en el sentido que tengo un socio y la familia en general somos los dueños. Sí, pero bueno, lo que me refería es que a lo mejor, porque muchas veces estas personas se dedican a este tipo de trabajo porque vienen desde atrás con su familia que lo hacen. En mi manera, personalmente fue algo que yo escogí. Curiosidadmente, cuando estaba en high school, que yo nací en... ¿Y tenemos imágenes? ¡Ay, mi señor, Dios mío! Nací en Nueva York, entonces visitaba diferentes hospitales para ver lo que hacía. Y me ocurrió llegar al morgue y ahí descubrí que tenía un interés. Y hablando de todo este tema de que si eras a la parte familiar o no, estaba metida en el negocio, ¿te ha tocado maquillar a algún familiar? Bueno, sí, a mi propia madre, cuando ella falleció en 1984. Y precisamente fue algo difícil, porque para mí fue un orgullo, fue un honor. Eso mismo me lo respondió un amigo mío maquillador en Venezuela, que también maquilló a su madre hace como dos años que falleció. Y él trabajaba también en una compañía fúnebre. Y le tocó y me respondió exactamente lo mismo. El honor y el orgullo más grande fue poder maquillar a mi madre y ponerla bella y que la gente la viera bien bonita y presentable. Exactamente. Y ya desde ese entonces han pasado 27 años, pero sigo en la ronda del campo fúnebre, porque eso es lo que me atrae, me lleva a la emoción, la pasión. Claro. Te vas a quedar con nosotros para el próximo segmento, pero al regresar conocerán los precios de la muerte. Y como siempre, nuestra amiga Alejandra con una alquimia para anular las malas energías. Así que no se muevan de ahí, que este tema está muy interesante. Y ya estamos de vuelta con más de Atacón Quitado. Y tenemos, señores, hoy un día hay unos temas que a mí me tienen, por ejemplo, los pelitos así bien parados. Y además, tenemos a una persona que es increíble porque él se atreve a maquillar a la muerte. Y estamos hablando todavía con Jerónimo Mena, que es una persona capacitada para embalsamar y preparar a un cadáver. ¿Ok? ¿Eh? ¿Cualquier persona podría hacer esto? ¿Podría maquillar un cadáver? Bueno, si uno puede aceptar el criterio que está trabajando con muertos, sí. Pero la mayoría de la gente tienen un temor hacia la gente muerta y eso abarca que la persona no prosiga en esa profesión. ¿Qué ha pasado cuando maquillas que de repente hay un... los ojos se le abren o... Los movimientos movimientos, ¿no? Cuando una persona se maquilla antes de mano, la boca se cierra con un alambre, se aguanta cerrada, los ojos se usan como una capa plástica para que agarre la piel de adentro y la permanezca cerrada. Así que abrir los ojos no sería posible. Pero me llegaste a comentar cuando te estaba preguntando de los movimientos musculares, te dije, bueno, mueven un dedo o mueven la casa, pero me dijiste que lo que le puede salir es algún gas, ¿no? Sí, sí. Cuando hay aire atrevado en los pulmones y por través del tiempo, el aire se escapa. Y por supuesto, si el aire se escapa por la garganta, uno va a ir un ruido. Puede decir, ah, o algo que sea. ¡Ay, Dios! Yo lo podría. No tan a menudo como uno cree, pero sí puede pasar y ha pasado. Y que tú le estés haciendo maquillas y te hagas así, ah, yo salgo corriendo. No, 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 wow. Claro, tiene, tiene, no voy a decir los tacones, pero tiene los pantones muy bien puestos. Sí, hay que tener sangre. Y mira, y los familiares te han pedido, por ejemplo, algo en específico, porque, por ejemplo, hace como dos meses atrás vimos en el televisor que un muchacho en Puerto Rico pidió que precisamente lo estuvieran velando él sentado en su moto. Y me imagino que eso va a ser una impresión que yo saco corriendo. ¿Te han pedido este tipo de cosas? Porque nosotros estamos haciendo cremaciones ahora, la contestación es no. Pero lo único que pide la familia, aquí no se ve tanto, porque tenemos un restricto en la manera que nosotros vergamos todos muertos. En las islas de Puerto Rico, quién sabe, en Cuba, Santo Domingo, ya tienen diferentes criterias. El proceso de la cremación es diferente cuando se va a embalsamar, cuando, o sea, si tú vas a embalsamar, no, ¿cómo hacen? Sí, la persona se... Si lo vas a cremar, ¿no lo vas a embalsamar? No se embalsama, no. Y no se embalsama porque no es necesario. El embalsamamiento se utilizó para preservar el cuerpo, para que la familia pueda estar presente. Claro, ya no sería tan pura la cremación en caso de entregarle. Claro, inclusive yo también tenía curiosidad porque sé que esto se ha convertido en algo muy popular. Las mujeres que tienen los senos hechos, cuando tienes los senos hechos, ¿te quitan la silicona, los implantes para hacer la cremación o así mismo? Todo se queda intacto. Eso como es plástico y es líquido, se descorrompe durante la cremación. Pero eso de alguna manera no contaminaría. Sí, pero me dijiste que sí quitan algo. ¿Qué es lo que quitan? Quitan un pacemaker. ¿Qué es para el corazón? Para el corazón. Y simplemente porque tiene una batería y esa batería explota con el calor. Al explotar, por supuesto, el cadáver va a quedar derrotado y la pared dentro de la unidad puede ser dañada. Ahora, desde el punto de vista económico, para las personas que ahora mismo a lo mejor tienen un ser o que ya está malito, ya falleció, ¿qué es mejor o qué es lo que menos cuesta? Porque también hay que ver este tipo de problemas. ¿Hacer una cremación o ir directamente al entierro? Bueno, ir al entierro porque tienes costo del entierro, del cementerio, el ataúd, los servicios de la funeraria te van a costar. ¿Puedes decir más o menos qué precios estamos hablando? Bueno, depende de la localización. Puede ser $2,000, $3,000, $12,000, porque se han visto que $12,000 no es descompuesto para cuando se trata de enterramiento. En cuanto a las cremaciones, nosotros tenemos pesos de $800 a $2,000, $2,500. Así que es un rango muy... Pues muchísimas gracias. Nos fuiste de muchísima utilidad. Y ustedes sigan con nosotras porque ya regresamos con muchísimo más. ¡Suscríbete al canal!